El GAULA de la Policía Arauca, en coordinación con el Ejército Nacional, GAULA Militar, CTI de la Fiscalía General de la Nación, logran la materialización de cinco órdenes de captura por el delito de extorsión en los departamentos de Arauca, Córdoba, Huila y Caldas, los cuales al parecer hacían parte de una red de apoyo para la extorsión en el territorio nacional y más específicamente en el departamento de Arauca. Estos sujetos citaban a sus víctimas en zonas rurales de nuestro departamento, donde a través de amenazas lograban que las víctimas hicieran consignaciones de cuantías que oscilan desde los 5 millones hasta los 30 millones, recolectando con esto hasta más de 200 millones de pesos mensuales. Los capturados registran anotaciones por los delitos de extorsión, secuestro extorsivo, estafa y omisión de agente retenedor y recaudador, conocido como evasión de impuestos. En este procedimiento se incautaron varios celulares y material importante que sigue o que nos sirve para seguir con la investigación. Dichos capturados fueron puestos a recaudo de autoridad competente en los departamentos, los cuales mencioné anteriormente. En el municipio de Tame se presenta la captura de una persona por fuga de presos. El día 17 de noviembre, mediante labores de patrullaje, registro y control barrio Sucre del municipio de Tame, es requerido un ciudadano el cual emprende la huida. En la rápida articulación y coordinación de los cuadrantes y el escuadrón móvil de carabineros que se encuentra apoyando constantemente este municipio, se realiza un plan de andado y metros más tarde es capturada esta persona. Al identificarla, notamos que es una persona que el día 7 de noviembre se fugó de la estación de policía de Yopal y la cual presenta las siguientes anotaciones. Secuestro extorsivo, hurto calificado y lesiones personales. Esta persona fue puesta a disposición de autoridad por el delito de fuga de presos. Dos resultados importantes que vimos en coordinación con nuestro ejército nacional y con el Ciro que me acompaña, personal de CTI, de nuestra fiscalía, nuestros gaulas, es en unos enfrentamientos que se presentaron en el municipio de Puerto Rondón. No exactamente el día 6 de noviembre, en la vereda del Palmar, la unidad básica criminal de la SIGIN en coordinación con nuestro ejército. En diferentes operaciones ofensivas, se realiza la estación de una persona que se encontraba herida e inconsciente de acuerdo a unos enfrentamientos posteriores, anteriores, perdón. ¿Qué se logra incautar en ese procedimiento? En ese procedimiento incautamos un arma de fuego tipo fusil galil, un puredor y 23 cartuchos para el mismo fusil. Una vez atendidos los actos urgentes, la sección de investigación criminal de Arauca realiza las presiones judiciales correspondientes logrando materializar la captura de esta persona. Siguiente, al siguiente día, en un registro o un registro de allanamiento a una vivienda, en coordinación nuevamente, y repito, y siempre es repetitivo, en coordinación con nuestras fuerzas militares, o más exactamente, en este caso, nuestro ejército nacional y nuestro cuerpo técnico de investigación criminal, se logra capturar a una persona, a la cual se le incautan tres armas de fuego, un brazoleta alusivo al ELN, un buitreo de parafusil, 23 cartuchos para revólver calibre .357, es un cartucho un poco más grande. Se desactiva el siguiente material explosivo, 6 granadas de 40 milímetros, 4 minas antipersonales, un iniciador para derramplas, 9 medios de lanzamiento acondicionados para artefactos explosivos improvisados, 39 detonadores eléctricos, 50 fósforos eléctricos, 300 detonadores eléctricos. En el tema de seguridad ciudadana, en el transcurso de la semana inmediatamente anterior en el municipio de Arauca, se logra la incautación de más de 10 kilos de marihuana, los cuales pretendían ser distribuidos, comercializados en nuestro municipio, atacando con esto la venta de estupefacientes que se ha venido presentando en nuestro departamento y en nuestro municipio. En materia de convivencia, queremos decir que al momento tenemos un índice o una estadística de 148 homicidios, de los cuales 108 fueron del sector rural y 40 fueron del sector urbano. Tenemos 13 casos de extorsión este año, perdón, de secuestro, 8 menos que el año inmediatamente anterior. Tenemos 4 casos menos de extorsión. Se sigue trabajando en este tema de extorsión con nuestras unidades de GAULA Militar y GAULA Policía Nacional con el gil de ir atacando y seguir atacando este tema de extorsión. Quiero remitir un poco en el tema de lesiones personales. Si bien es cierto, este año tenemos 263 lesiones personales. Lesiones personales que en su mayoría son por intolerancia social. Y ahí quiero ir hacia nuestras salas de mediación policial, que se han venido inaugurando hace dos, tres semanas más exactamente, inauguramos nuestra primera sala de mediación policial aquí en el municipio de Arauca. Esta semana vamos a inaugurar nuestra segunda sala de mediación policial, la cual va a quedar en el municipio de Tama. Sirve y la contención es importante. ¿Por qué? Porque en el mes de noviembre del año pasado en solo lesiones habíamos reportado 16. Este año solo tenemos 5. 5 lesiones personales. Se han mediado casos, más de 10, 20 casos de lesiones personales solo en Arauca. Entonces, algo de retrasar y algo de que nos ayuden ustedes a seguir dándole la publicidad a este tema de lesiones personales. Tenemos más de 20 puntos a residencias en el transcurso del año del departamento. ¿Cuál es la recomendación que nos viene en Navidad? Se nos viene una época donde muchas personas dejan sus casas solas para irse a disfrutar sus vacaciones. Las recomendaciones siempre las hemos dado. Procuren siempre dejar su casa recomendada y no le informen a nadie desconocido de lo que van a hacer.